Shakira, Karol G y Camilo encabezan nominaciones a los Grammys latinos Ya conocemos a todos los nominados en los premios Latin Grammy de este año y como era lógico imaginarse, grandes artistas de talla internacional como Karol G, Shakira y Camilo se encuentran entre los más nominados Además, se han incorporado tres nuevas categorías Mejor compositor del año, Mejor canción de cantautor y Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa Y al igual que sucediera durante la pasada entrega de los MTV Video Music Award la verdad es que la ceremonia tiene un importante peso femenino ya que la mayoría de los nominados en las distintas categorías están protagonizadas por mujeres Sin embargo, hay un detalle que ha llamado sobre todo la atención y es que los colombianos arrasaron en la lista ya que tanto Karol G como Shakira y el cantante Camilo se encuentran liderando la lista de nominaciones en siete categorías cada uno Siendo TQG la colaboración entre Shakira y Karol la que más nominaciones se llevara consiguiendo nominación a Canción del Año, Mejor canción urbana y Mejor fusión interpretación urbana Pero eso no es todo ya que Shakira también logró estar nominada a Canción del Año no solamente con esta fabulosa colaboración sino además con otros dos sencillos el tema acróstico y la colaboración al lado de Bizarrap de su famosa Sesión 53 que dicho sea de paso también se encuentra en la categoría a Mejor grabación del año y Mejor canción pop Por su parte Karol competirá por Mejor álbum de música urbana Álbum del año con su grabación Mañana será bonito, Mejor grabación del año con Mientras me curo del cora y Mejor interpretación reggaetón con Gatúbela Por su parte Camilo figura en las categorías a Mejor álbum del año con su disco de Adentro pa' Fuera Mejor álbum pop vocal, Mejor canción pop con 5.24, Mejor canción del año con NASA Mejor canción regional mexicana con Alaska y Mejor canción tropical con Ambulancia Eso sin olvidarnos en la categoría de Mejor video musical versión larga con Camilo el primer tour de mi vida En la lista de nominados también pudimos encontrar grandes nombres como Cristina Aguilera, Ricky Martin, Maluma, Marc Anthony, Rosalía, Peso Pluma, Carlos Vives y Bad Bunny Así que representación para todos los fandoms La ceremonia se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España Y obviamente todos vamos a estar atentos a ver qué sucede ¿Y tú qué opinas al respecto?